La verdad que muy bien, muy bien, muy contento porque algunas de las tantas obras que hacían falta aquí en Pelicanillo ya se fueron ejecutando. Hoy hablábamos con el comisionado de Fomento que está hace dos años aquí y recordaba también el que hace dos años tan solo se brindaban aquí dos horas de luz de energía eléctrica a los pobladores, tienen 14 horas de energía eléctrica, tienen la posibilidad de tener acondicionada la comisaría, la posibilidad de tener acondicionado el colegio que estaba bastante destruido y que hubo que reconstruirlo todo, la nueva sala de primeros auxilios, dentro de pocos días van a tener una camioneta a cero kilómetros para la comisión de Fomento, tengamos en cuenta que Pelicanillo es uno de los parajes más lejanos de cualquier centro urbano y que está, bueno, detrás nuestro está lo que es ya la meseta de Somoncura, así que estamos en el límite casi con Chubut, un lugar realmente hermosísimo y muy lindo, se ha hecho mucho trabajo de lo social, desde lo técnico, con la gente que ha venido trabajando, los funcionarios, los nuevos ministros, la gente, los legisladores provinciales que han estado aquí en la región, así que, bueno, hoy compartiendo una alegría muy grande con todos los vecinos, ya estuvimos aquí en Piquinilleo hace 20 días atrás también, en un primer encuentro con los vecinos, nos informaron de este aniversario y dijimos, vamos a volver a charlar con los vecinos. El gobernador dijo en un momento de su discurso que tiene que ver con la presencia directamente de funcionarios dentro de los parajes, precisamente, dando la cara de alguna manera lo manifestó. Sí, bueno, esto es lo que hacemos, no estamos en los diarios o en las radios criticando de lugares cómodos, estamos recorriendo, con un poquito de viento, recorriendo nuestros parajes, recorriendo esta región, tratando de resolver todos los días, de encontrarnos con los vecinos para dar respuesta a las cosas que tiene que dar el gobierno. Tal vez algunas tardan en llegar, bueno, trataremos de que estén en tiempo y forma, de que la respuesta llegue, pero en definitiva llegar en algún momento con la solución de lo que hemos hecho hasta ahora con el gobierno de la provincia. Bien, ¿qué sensación se lleva? Todas muy lindas, todas muy lindas de acercamiento, de la gente muy contenta, de recibirnos, de haber estado aquí el gobernador hace un par de meses atrás, de haber estado hace 20 días el vicegobernador, de haber vuelto hoy con otros funcionarios, con legisladores, con Sandra Recal, con funcionarios de organismos provinciales. Así que, bueno, la gente se siente acompañada, ellos hacen un esfuerzo muy grande estando en esta región, lo hacen por la región, lo hacen por lo suyo, por sus hijos, lo hacen por sostener estos lugares, y si del gobierno de la provincia tenemos la posibilidad de venir, escucharlo, poner la oreja, si nos equivocamos, reconocer que nos equivocamos y hablar que volver a comenzar. Bueno, estas son las cosas buenas que tenemos que hacer en la medida que podamos en cada uno de estos parajes.